Hola, la verdad me siento muy contenta, muy satisfecha con esta participación, lamentablemente no pudimos ganar, hubiéramos querido regalarle otro triunfo también al público, no nada más a ellos sino para nosotras mismas, pero pues bueno, me voy con un buen sabor de boca, logramos el objetivo como te lo había comentado, sabíamos que después de ese paso cualquier equipo pues iba a ser bastante fuerte, no imposible pero complicado y pues bueno, yo creo que luchamos, se reflejó y pues bueno, salimos contentas. Sabía que era un torneo bastante fuerte, he tenido la verdad pocos eventos internacionales de voleibol de playa y pues bueno, es un mundial, obviamente sabemos que aquí están los mejores equipos del mundo y pues iba a ser complicado. Le agradecemos a la federación que nos haya dado la oportunidad de inscribirnos a este World Tour, darnos la posibilidad también de darnos la Waycar para entrar desde el Main Draw y pues bueno, rozarnos contra estos torneos la verdad es que nos ayuda mucho y agarramos mucha experiencia. Pues bueno, esto fue así como, puedo decir como un destello de equipo, la verdad nos sentimos muy bien jugando juntas, como te repito, en el primer torneo que llevamos juntas, nos vamos a sentar y a platicar para decidir si vamos a seguir, la verdad a mí me encantaría y más que nada eso, irnos a entrenar a Mazatlán junto con nuestro entrenador Chava González porque pues bueno, así por separado, ella en Veracruz y yo en Tamaulipas, sí está complicado más que nada para jugar a este nivel. Entonces yo creo que vamos a platicarlo y vamos a hacer una planificación para algo de largo plazo. Gracias por ver el video.